Rosemary Tapia para comentarles el anecdotario de Niña Bella, el capítulo dos. Voy a contarles algo de la novela y lo que todo, todo ese contexto después de publicado. Yo puse un personaje intencionalmente, la abuela, la que llega a reeducar la familia que había perdido los valores, el valor del ahorro, ese consumismo que los llevó a la situación porque recuerden, toda nuestra acción, todas nuestras acciones, todas nuestras acciones traen consecuencias y si usted vive una vida de despilfarro y de endeudamiento, algún día lo paga. Bueno, doña Antonia yo la puse que venía de Monagrillo. ¿Por qué de Monagrillo? Porque Monagrillo es la capital del rumor, como ya les dije. En, yo hago acopio de mis recuerdos. Y llegó a mi mente, a mi memoria, en una ocasión que visité Monagrillo que vi un patio lleno de frutales, árboles frutales por todos los audios, ¿por qué los chicos no entran a robarse la fruta? Me dice la amiga, una amiga, mira el letrero, yo leo el letrero, le decía, perro manso, vieja brava. Ningún chico se atrevía a entrar. Y entonces yo voy llevando eso porque cuando la mamá de la niña bella está en rehabilitación, estaba muy amargada, era muy difícil lidiar con ella y doña Antonia va venciendo esa resistencia. También le, le cuenta que desde los niños de Monagrillo, desde muy pequeño, tienen sentido del humor. Que uno de los niños vendía camarones, tenía como cinco o seis años, con el hermanito. Y llega una señora y mira el platón así y le dice, estos son de los cabezones, porque hay unos camarones que más de la mitad es la cabeza. Pero el niño de cinco años le dio mucha rabia y se queda mirando a la señora y dice, ¿usted por qué los quiere? ¿Para comérselo o para ponerle sombrero? Ese es el humor de Monagrillo. Entonces, cuando yo hice la novela, recibí mucha retroalimentación. Yo estaba en la feria del libro y un señor llegó y me dice, escritora, la felicito. Usted hizo que mi hija tomara conciencia. Me preguntó, papá, ¿tú ahorras? Yo le dije, no. Tú te lo gastas todo. Dice el sí. Dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Y dice, ¿cuál es esa suerte? Le pone el libro en la mano y dice, léelo. El papá me cuenta que esa noche que lo leyó, él lloró cuando los niños pasaran. Y a partir de ese momento, él está ahorrando. Cuando la mamá, que es compradora, quiere comprar algo, la niña pregunta, ¿se necesita? La respuesta es no. La señora se queda callada, pero ella está acostumbrada a comprar y a comprar. Y me dijo a mi escritora, usted se llevó a mi niña y me trajo a la abuela. La niña se había puesto tan reflexiva que ella hacía una comparación con la abuela. Bueno, así fueron llegando muchos testimonios. Una niña me dijo que ella había llorado leyendo la novela porque ella había obligado a su papá para la Navidad comprarle un iPad y que había pasado todo un año y el papá no había podido cancelarlo, nada más ponía el abono mínimo. Y que eso después de leer la novela, ella le dolía inmensamente. Se dan cuenta cómo el niño desde pequeño puede tomar conciencia y así fue pasando la novela, así fue pasando, adaptándose a la circunstancia y a la circunstancia actual. Esa novela la acaban de leer unos niños de la escuela de Santiago anexa al Canadá. Busquen en mi canal de YouTube, hay una dramatización espectacular. Bueno, yo los invito a continuar con los anecdotarios de Niña Bella porque les aseguro que les va a encantar. Y el que no ha leído la novela, lea la novela, la puede encontrar en Gran Morrison, los tres de España, el Dorado, los pueblos y en los principales sitios de venta. Gracias.